¿Qué pasa, cracks? ¿Alguna vez pensaste en un mundo sin luna? La verdad, ¿quién lo va a imaginar? Pues prácticamente nadie. Y es que, ¿te imaginas mirar al cielo y nunca llegar a ver el satélite que siempre llegamos a ver de noche? Ya ves. Fíjate que habrían muchísimas historias que no se hubieran contado. Pues mira, en este vídeo te cuento cómo sería la Tierra sin la Luna. Y es que te digo que vas a flipar, porque todo cambiaría y mucho, créeme. Así que nada, ahora déjale tu like al vídeo, que no cuesta nada. Para el vídeo y deja un like antes de seguir reproduciéndolo. Y te recuerdo que me puedes seguir en Instagram, donde actualizo fotos sobre mí y sobre el canal constantemente. No cada día, pero casi casi cada día. Así que ya sabes, métela y un buen seguimiento a Instagram. Y nada más. Con esto dicho, ¡al turrón! Vamos, pues, con ¿qué pasaría si no hubiera Luna? ¡Empecemos! La primera cosa que sucedería es muy sencilla y muy básica. Pero no por ello pares el vídeo, porque la verdad es muy interesante todo lo que se viene. Y es que en un mundo sin Luna ya puedes olvidarte de los eclipses. Ah, y otra cosa. Las noches serían terriblemente oscuras. Sí, sí, así sería. Actualmente los días duran 24 horas. Eso lo sabe cualquier persona, ¿no? Pero fíjate que si quitamos nuestro satélite de la faz de la existencia, ten por supuesto que nuestros días se acortarían muchísimo, llegando a ser de 6 a 8 horas máximo. Sí, sí, me encantaría ver tu cara ahora mismo de WTF. Piensa que el hecho de que estemos disfrutando de una sucesión regular de las estaciones durante millones de años en la Tierra es gracias a la Luna. Así que sin ella, ten por supuesto que el eje de la Tierra no se mantendría estable. Es decir, que experimentaríamos variaciones caóticas con el tiempo. Debido a la movida del eje que dijimos, el alineamiento directo del eje de rotación de la Tierra hacia el Sol sería tan extremo, pero tan y tan extremo, que provocaría que en una parte del planeta siempre reinara la oscuridad total y en la otra el día eterno. ¿Sabías una cosa? ¿Que las mareas son gracias a la intervención lunar? Pues si no lo sabes, ya te lo he dicho. Pues bueno, piensa que si hacemos desaparecer la Luna, las mareas se estancarían y por ello el nivel del mar en las costas y el agua se redistribuiría hacia los polos, generando un caos brutal. Y no solo eso, sino que como resultado de todo ello, la inevitable pérdida de gran parte de las especies de vida marítima y de los animales y plantas que dependen de los mares y los océanos sería un hecho, pero total, así como aquellos que habitan en todas las costas. Si la Luna llegase a desaparecer de golpe, el eje de rotación terrestre perdería su estabilidad. Por ello sería habitual tener veranos con temperaturas de más de 100 grados e inviernos que se situasen a 80 grados bajo cero. Vamos, lo que viene a ser en resumen una locura. Y es que también hay que añadirle las adaptaciones tan extremas que ello implicaría para la vida animal y vegetal. ¡Una movida! Los niveles de oxígeno bajarían increíblemente, ya ves, pero de una forma bastante alarmante, ya que la gran mayoría de plantas desaparecerían de la faz del planeta y por ende, el oxígeno que éstas nos proporcionan se vería muy reducido, a tal punto que en los lugares más extremos de calor nadie sobreviviría, pero nadie. La creación de nuevas especies para adaptarse a los nuevos cambios sería inevitable, y aquellas que lograsen sobrevivir seguro evolucionarían a un tipo de seres realmente extraños tal y como los conocemos a día de hoy. Algo muy terrible de ver, si me permites decírtelo así. ¿Te da miedo aquellos días en los que los vientos son extremadamente fuertes, pero tanto que piensas que vayas a salir volando o algo así? Pues eso no es nada, pero para nada comparado a un mundo sin luna, ya que los vientos alcanzarían velocidades extremas de más de 300 kilómetros por hora, como consecuencia de las drásticas diferencias de temperatura. Las extinciones masivas de animales serían todo un hecho, ya lo dijimos antes. Piensa que la gran mayoría de animales y plantas serían incapaces de adaptarse a la nueva situación, lo que reflejaría en una extinción masiva nunca antes vista, algo que le pone la piel de gallina a cualquiera. Ojo, no todas las especies se extinguirían, ya que muchas de ellas podrían llegar a sobrevivir. Eso sí, solamente aquellas que pudieran adaptarse a vivir en el ecuador del mundo, es decir, en la frontera entre la oscuridad y la luz eterna. Parece una historia de fantasía, ¿no? Pero es la realidad, tío. ¿Qué te voy a contar? ¿Qué cojones? Los ciclos de migraciones, épocas de celo e hibernación, entre otras, de los animales, se rigen por las estaciones del año, es decir, por el otoño, el invierno, la primavera y el verano, las cuales existen gracias a nuestra luna. Y ya imaginarás que nada de esto sería posible sin nuestro satélite blanco. Así que ya ves cómo estaría la cosa. Piensa que todo esto alteraría mucho nuestros ciclos biológicos. Y ten por supuesto que nuestra existencia se vería muy pero que muy perjudicada, ya que la vida sería algo así como cuando te toca la tómbola en la feria, debido al gran mundo infernal en el que nos encontraríamos. Y por último, y bajo resumen, si nos quitan la luna de repente, estamos vendidos, pero totalmente. Es decir, que todo se desmorona y nos vamos al traste en menos de lo que canta un gallo. Así que recemos porque nunca llega a desaparecer la luna. Porque desde ese momento solo nos quedaría esperar por nuestro triste final. Pues bueno, antes de seguir, quiero mandar un fuerte saludo a Chris Redfield, quien dice Hola Tex Rex, me gustó mucho el vídeo. Y sí, saluda a tres personas en un vídeo y no me ha saludado. Te tengo un acertijo. Si el hermosillo te hermosea, en Culiacán qué. Saludos desde México. Posdata. ¿Cómo se llama la canción de fondo? Me encantó este vídeo. Pues supongo que en Culiacán te culiacanean. Yo qué sé. Algo así. Y la canción de fondo se llama... Así que ya lo sabes. Y ojo, que si quieres salir en el próximo vídeo, la cosa está muy fácil. Comenta por este vídeo algo súper original y de entre todos los comentarios elegiré a tres comentarios. Esta vez ya no son uno, sino tres. Y los voy a exponer en el siguiente vídeo. Así que ya sabes. Y bueno, seguimos con más datos sobre la luna. Porque imagínate una tierra donde nunca hubiera existido la luna. ¿Cómo sería la cosa? Pues de la siguiente manera. Si la luna nunca se hubiera formado, los únicos efectos de marea existentes habrían sido los debidos al sol. Mucho más débiles que los lunares. Por lo que la rotación terrestre sería de 8 horas actualmente. Solamente. Ya sé. Un tiempo extremadamente reducido. Las mareas, al ser debidas solo al sol, serían mucho más suaves. Con lo que la vida en los océanos primitivos seguramente no se habría dado. O quizás sí. Pero se habrían dado cientos de millones de años más tarde. Retrasando el origen y posterior evolución de la vida terrestre. Por todo esto, en una tierra sin luna seguramente que nunca llegarían a existir las formas de vida complejas. Como las que hay actualmente. Y bueno, cuando finalmente surgieran, ten por supuesto que serían con una biología muy diferente a la que nosotros conocemos actualmente. Imagina que sí. Que vale. Que la vida inteligente hubiese surgido. Vale. Te compro la idea. Pues piensa que los calendarios basados en las fases lunares que ayudaron a nuestra especie a entender y dominar la agricultura, la caza, los ciclos biológicos y la construcción no hubiesen ocurrido. La tecnología y la ciencia en esta tierra sin satélite serían también muy distintas. Y es que piensa una cosa. Mediante el estudio de las fases lunares se logró determinar la distancia tierra-luna, sus tamaños, la distancia de la tierra al sol, los tamaños y distancias de otros cuerpos del sistema solar y otras distancias del universo que nos han colocado en nuestro verdadero lugar en el cosmos. Pues nada más. Ahora voy a mandar el saludo a las dos personas que quedan. El primero va para AlexDarnes2, quien dice, yo siempre pongo like y luego veo el vídeo. Carita sonriente. Pues muchas gracias. Tú eres uno de los buenos. Un saludo, crack. Y el segundo saludo va para LaucharexGuinazu, quien dice, Texrex, eres todo un crack. Saludos desde Argentina. Sigue así, te doy mucha suerte, crack. Pues gracias de todo corazón, la verdad. Un fuerte abrazo para ti y para toda Argentina. ¡Os quiero! Y ya está. Se acabó lo que se dio. Ahora sígueme en mi canal Mito o Realidad, cuyos enlaces te voy a dejar en la descripción de este vídeo y al final del vídeo. Reviéntale bien fuerte al botón de likes, pero bien fuerte, hasta que hundas el botón hasta el centro de la Tierra. Comparte este vídeo para que la gente sepa lo que hay, ya me entiendes. ¿Cómo sería el mundo sin la luna? Y suscríbete y activa la campanita para más vídeos de este estilo. Un abrazo y hasta la próxima, crack.